Música Música Me rompo ante mis ojos como una aparición La vida me canta una canción Llegaste y me abrazaste de dónde vas a ir Cuando tanto que espere yo volte Y que sorpresa que ahora te le conozco Y que las flores en la mesa y un punto que ahora puedo llegar Ayer estaba solo y ahora sin castigo Que son cosas que se pueden pasar Música 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 Estaba solo y ahora estoy contigo Esa cosa que se puede pasar Esa cosa que ahora tengo La fecha de la mesa Y un cuarto que ahora puedo ir Ayer estaba solo Y ahora estoy contigo Esa cosa que se puede pasar Esa cosa que ahora tengo La fecha de la mesa Y un cuarto que ahora puedo ir Ayer estaba solo Y ahora estoy contigo Esa cosa que se puede pasar Esa cosa que ahora tengo La fecha de la mesa Y un cuarto que ahora puedo ir Ayer estaba solo Y ahora estoy contigo Esa cosa que se puede pasar Esa cosa que se puede pasar Esa cosa que ahora tengo La fecha de la mesa Y un cuarto que ahora puedo ir Ayer estaba solo Y ahora estoy contigo, que sorpresa, que eso te va a pasar